¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes precisamente de Chromia de la serie Transformers World for Cybertron de Netflix y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver hasta Chromia en su modo vehículo, quiero decir, el cual es un automóvil Cybertroniano con armas bueno, acá podemos verla en su modo robot bueno, acá podemos verla nuevamente en su modo robot bueno, acá podemos verla en su modo robot, visto desde atrás, desde el costado izquierdo bueno, acá podemos verla dentro de su empaque, dentro de su caja y acá podemos verla, acá podemos ver precisamente la parte posterior de su caja bueno, acá podemos ver en primer plano en modo robot bueno, acá en modo robot, visto desde el costado izquierdo acá en modo robot, visto desde atrás, desde el costado derecho bueno, acá podemos verla en primer plano, pero esta vez apuntando bueno, acá podemos verla nuevamente aquí, apuntando con su arma y en modo robot, visto desde atrás y desde el costado derecho bueno, acá podemos verla que está agachada y podemos ver que su arma se ha alargado y bueno bueno, acá podemos verla nuevamente en su modo vehículo armado bueno, acá podemos verla nuevamente en la parte frontal de su modo vehículo bueno, acá podemos ver nuevamente en su modo vehículo bueno, en realidad ya vimos todas las imágenes, me estaba repitiendo, pero bueno bueno, esa finalmente, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao